Sí, ¿por qué? Hola, ¿qué hubo? ¿Qué? ¿Todo está? ¿Qué pasa con el tema de Gisela? Sí, por favor, serías tan amable hija. Sí, voy a hacer una excepción. Y después decían, uy, la gente cree que nos llevamos mal. No mal, pero tampoco tan bien como lo pintábamos en las primeras semanas. No, así nos llevamos bien, no soportábamos. Oye, que la gente de verdad lo cree, no digan esas cosas, sí. Oye, Gisela Gallardo subió un video reclamando o manifestando su malestar, porque en una campaña de Canal 13 para su reality nuevo Ganar o Servir, se le menciona de cierta forma, no, no de cierta forma, directamente, claro que no con apellido, claro, se dice el nombre, que uno asume que es ella, digamos, no hay muchas otras Giselas que podían entrar al reality. La menciona la Naya Fácil, que ya está confirmada, la menciona como oye, se imaginan que la Gisela entonces la gente empezó a asumir que ella iba a entrar al reality. Claro, porque es parte de la campaña un poco solapada, porque no aparece, pero sí es mencionada. Y ella hace un video que sube a sus redes sociales, manifestando su enojo con que promocionen un programa en el que ella no va a estar. Vamos a ver lo que dijo la Naya. Hola amigos, me han llegado infinitos comentarios sobre un video que está circulando en redes sociales y yo quería primero que todo decirles que me molesta un poco que se esté haciendo publicidad con mi nombre o supuestamente mi nombre para este nuevo reality. El tema es que yo sí tuve la propuesta sí fui a la reunión con ellos y les dije que no, al final decidí que no iba a entrar a este reality porque para mí, ante todo, la prioridad son mis hijos. No me acomoda el formato. Yo tampoco creo ser un personaje que vaya que vaya a servir en ese en ese reality así que decidí no 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 ingresar por ende se abrieron cupos de otras personas pero quiero explicarles que yo no voy a entrar al reality. Muchas gracias. Corto, preciso y conciso Gisela Gallardo alza la voz y dice que no llegó a acuerdo y que no va a ingresar al reality canal 13 entonces no entiende por qué hacen un juego directamente aludiéndola a ella porque la broma es como que en haya fácil y se te imagina así Gala Cardiola pierde es que ese es el punto Gisela va a tener que ser como servirla claro o sea al revés ese es el punto porque no es cualquier comercial este es un comercial que sale luego de que Gala es confirmada por canal 13 y es un comercial donde la mencionan vinculada a Gala no es como y la única Gisela vinculada a Gala por Mauricio Pinilla entonces yo creo que también hay y me da la sensación de que Gisela cuando dice bueno como dije yo dije que no ahí se abrieron nuevos cupos también uno puede sentir que es como un palito así como primero me llamaron a mí y después llamaron a Gala es como que ahí uno podría empezar a ver debajo de la alfombra a mí me parece si bien que que esta reacción de Gisela parte por Gala me parece que esta super bien creo que que es para tu y tiene todo el derecho a sentirse incómoda con que promocionen y dejen entrever que ella va a ingresar al reality porque el juego es como hoy no y se la pierde entonces va a tener que atender a Gala entonces tiene todo el derecho a enojarse genial que lo haya manifestado también para decir corten las especulaciones yo no estoy en el reality no voy a entrar y no hagan publicidad con mi nombre Dani yo estoy totalmente de acuerdo con Michael en lo que está comentando yo creo esta vez estamos de acuerdo amigo esto es que yo creo que de verdad siento que hay un aprovechamiento de una historia que no va a ocurrir te fijáis porque están tratando claro están tratando en el fondo de enganchar al público con una situación que realmente no va a suceder ahora yo tenía entendido Ceci yo no sé si tú tienes más detalles pero yo tenía entendido que a Gisela Gallardo la ofrecieron en el reality no que la llamaron claro lo que pasa es que como que hay managers que funcionan ofreciendo a sus representados en distintos programas y paralelamente mientras lo hacían con el reality lo hicieron con Top Chef y así surgen las llamas algunas se concretan otras no pero claro hay varios por la gana por ejemplo o sea es un manager que la ofrece sí o sea yo creo que siempre si pensaron en Gisela porque también como ella misma lo reconoce yo no soy un personaje que en el fondo me vea como aportando tanto un reality solo para contar perdona efectivamente ella como que nunca le convenció mucho la idea tampoco pero obviamente conversó hay que escuchar en la oferta que se yo pero sí efectivo es que yo estoy pensando es que perdón para terminar mi punto lo que pasa es que yo estaba pensando en las personas que hacen el reality verdad porque nos están vendiendo anticipadamente las probables historias que se pueden dar en el reality la contratación de gala la confirman y lo más probable que sí hayan tenido esta conversación con Gisela Gallardo porque que ellos querían juntarla verdad ahí toma valor ahí tenía un gancho potente exactamente así como gala Oriana y Luis me siento un poco representada también con esa historia pero finalmente justo lo que yo digo es claro a mí también me quería pero sin avisarme a mí te fijás y a mí nunca me dijeron el nombre y lo más probable que a Gisela le haya pasado lo mismo es que primero negocian con una y a la segunda probablemente le dan el nombre exactamente pero es macabro pero perdón encuentro súper macabro la forma de estar negociando el reality yo estoy como sabiendo esto que le pasa a Gisela que además además no logran tener la negociación con ella el canal y de igual forma hacen un comercial nombrándola y vendiéndole algo a la gente que en el fondo es un producto que no va a obtener y en el fondo es casi publicidad engañosa la verdad te lo digo porque si yo estoy bueno obviamente por eso no dicen los apellidos obviamente pero en el fondo lo que están haciendo con el público es venderle la historia de la probable junta de Gisela Gallardo con Gala Cardirola que no va a suceder si pero yo creo que este vínculo de Gisela Gallardo al reality que no va a participar es más del juego esto de jugar con la ética está por ahí nomás o sea están llamando personajes están haciendo un reality a cambio del sufrimiento de la gente del sufrimiento llaman a Fallon ya van a Fallon porque entre al reality el momento que está pasando ahora es porque ya no le importa nada o sea le importa a toda costa que tener alguien que haya generado muchas cosas le importa cero si ya está sufriendo le importa cero si tiene un tema con su hijo todavía que no se está recuperando con Jean Paul Pineda afortunadamente habían especulaciones que Jean Paul Pineda entraba al reality también imagina que estaba negociando claro que finalmente no va a ir pero igual ya está jugando con o sea la Daniela Campos se estaba apuntando con su hermana y que Daniela no sabía sin decírmelo y la hermana estaba desafiando a su hermana a Daniela diciendo oye que ven para acá te espero acá o sea toda esa maquinaria que está detrás de este reality me hace mucho ruido porque creo que es como un maquiavélico es como un maquiavélico es súper maquiavélico una espera que el reality se transforme entreguida un maquiavélico pero naturalmente dentro del entorno hay personajes hay personajes que te van a generar igual un ambiente maquiavélico pero no lo hagas antes sin saber qué manchar pero perdón nosotros creemos que en tierra brava se daban las cosas natural y la verdad que está todo pensado yo lo he conversado con ciertos participantes ustedes también o sea está todo planeado desde es que todo todo está provocado es maquiavélico pero es el rol del canal cuidar la salud mental de los participantes claro por supuesto sí porque si a ti te estás ofreciendo un trabajo no pero si es sabes qué tipo de trabajo es es un trabajo que está sometido a altos niveles de presión que es una exposición 24-7 o sea ¿qué esperas? que vas a ir como a unas vacaciones en un crucero pero Ceci tomando tu punto que me parece súper valio a mí me parece y esto es muy personal que ganar o servir junto con tierra brava es retroceder 10 años en la televisión así es siento que están juntando no por los personajes ojo porque todos son muy valios y muy buenas personas en su individualidad pero están juntando siento yo lo peor en cuanto a polémica yo no sé pero yo me quedo con la imagen de Naya Fácil publicando un certificado psicológico que dice que no es apta para entrar a un rally probablemente ella con eso tendría que haber salido pero si ella no decide salir el canal le tendría que decir amiga usted no puede a menos que ese certificado médico haya sido falso yo no puedo estar más de acuerdo y para no redundar pero solo con las palabras de Sergio y de la Dani y lo que más me preocupa aún es que además con este retroceso televisivo en temas la gente lo valía con la sintonía porque nosotros nos reímos de tierra brava que se yo despasado pero tierra brava en sintonía clásica que podemos estar o no de acuerdo en cómo se mide en la televisión es un exitazo entonces parece que como sociedad queremos retroceder en los temas y eso en el día a día se nota en que nos entregan discursos mucho más machistas que hace un año atrás sin arrugarse ni una frente ni un pelito y creo que eso de nosotros como sociedad habla más y solo para complementar el martes el martes el viernes la semana pasada Naya Fácil entró con un segundo certificado y nuevamente dijeron que no que no estaba dentro de lo que estaban pidiendo de ellos y que tenían que cumplir el contrato de entrar al reality lo más probable es que Naya Fácil insista con un psiquiatra no sé qué va a tener que hacer pero caché que es como te estoy obligando a entrar para que colapses adentro ha entregado dos certificados dice no tú tienes el contrato firmado le lleva dos certificados entregados tu psicólogo que no puede no está en condición de entrar y ellos le dicen que no lamentablemente no puede tiene que estar porque por contrato está ahora a mí me parece que sería una negligencia cerrada no solo una negligencia porque además según lo que me comentaron a mí tú tienes que pasar un examen médico psiquiátrico y psicológico o sea para poder entrar un examen que en el fondo diga que tú estás apto para las condiciones de las cuales vas a estar sometida en el reality y no va a ser bueno de este tema vamos a seguir hablando seguramente pero no es lo único que sucede en la televisión porque debutó el nuevo programa de humor de Fabrizio Copano y ya sacó las primeras ronchas en este caso por una imitación